...que estuvieron luchando hoy por los premios, démosles un fuertísimo, pero un fuertísimo aplauso a ellos que vinieron a buscar un sueño, que ya empiezan a buscar la gran final que va a ser en noviembre ¿Dónde va a ser? Metas en la página de Citros Tu Karaoke, en la página de Sin Complejos Escucha el programa Sin Complejos y el programa Citros Karaoke 207.1 ...y esté metido en www.unradio.com para que reciba la información de lo que es la segunda parte del Campeonato Nacional de Karaoke que ya inició y hasta la segunda fecha La semana pasada María Ángel Rey nos dio los tres ganadores, dos de ellos van a la gran final